Hace unos días se había confirmado el regreso de Bibi Gaitán a la televisión. Se dijo que la actriz ocuparía el lugar de Verónica Castro como juez en la nueva temporada de Pequeños Gigantes y que su compañera en la música Chicago, María León, también se incorporaría en la emisión en lugar del cantante Miguel Bosé. Sin embargo, todo apunta a que la cantante ya no formará parte de los jueces del programa debido a que la producción no llegó a un acuerdo con su esposo. El también actor Eduardo Capetillo aseguró la periodista Marta Figueroa, informó Isaac Pérez.